Como saben amigos, una de las máscaras que estará en juego en el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre es la de Atlantis, lógicamente también incluyendo la de Fuerza Guerrera, la de Atlantis Jr. y Stuka Jr., Soberano Jr. y Templario junto con las cabelleras del Último Guerrero y Averno, los cuales serían los luchadores indicados para la lucha estelar del 16 de septiembre, celebrando este 89 aniversario. Y amigos, una vez más, Atlantis se ve envuelto en la polémica por una serie de circunstancias, y en este caso, se trata de unas declaraciones que diera hace unos meses atrás, pero que ahorita tuvieran un gran impacto referente a la lucha estelar del 89 aniversario. Y amigos, tenemos que recordar que Atlantis diera a conocer a través de algunos medios de comunicación de que el retiro lo ve muy lejano, lo que ocasionó algunas críticas para los que ya dicen que Atlantis ya no se encuentra al 100%. Y amigos, muchos fanáticos han estado comentando de que posiblemente Atlantis se convierte en un caso muy similar a como el de Mil Máscaras, o como también en su caso ya hemos comentado en el canal, el caso de Ric Flair. Gladiadores que a pesar de tener muchísimo tiempo en el universo luchístico, en el caso de Ric Flair no hace mucho vimos su última lucha, y Mil Máscaras se considera todavía activo, lo que vuelve a abrir el debate amigos de cuando es el momento correcto para decirle adiós a un gladiador. Pero a pesar de que considero de que Atlantis aún no es tan veterano, si lo comparamos con las gamas de talentos que vienen empujando fuerte hoy en día, tanto en la empresa AAA, en el mismo consejo y en el ambiente independiente, Atlantis ya se puede ir considerando un gladiador de la vieja escuela, y creo que por eso muchos fanáticos consideran de que el retiro ya está próximo para este gladiador. Y seamos honestos amigos, uno de los puntos que se está comentando precisamente en la lucha estelar de Triple Manía, es de que el villano ya es mucho mayor que Pentagon Jr., lo cual muchos fanáticos argumentan que sería un factor muy importante, sobre qué tipo de lucha y el desempeño que ambos podrían dar. Y a pesar de que ya hay enfrentamientos entre estos gladiadores amigos, aún las expectativas de lo que podría suceder en Triple Manía, no tanto por el resultado, sino por la tonalidad de la lucha, aún está generando muchos comentarios. Y replicando esta situación, parece que los comentarios van para ese rumbo conforme Atlantis. Lo cual abre el panorama amigos, ¿realmente este personaje sigue siendo una de las caras de importancia para el Consejo Mundial de Lucha Libre? En lo personal amigos, considero que sí se la ve muy difícil, sobre todo amigos de que hoy en día se encuentra en esta empresa, el último gran boom que ha dado a la lucha libre mexicana como lo es Místico, y en su representación original. Y esto amigos, se comenta sin hacer de menos toda la gran trayectoria que ha tenido Atlantis, con sus más de 15 máscaras en su historial de apuestas, e infinidad de campeonatos. En lo personal amigos, si me preguntan sobre esta situación, de que si es un problema o no la edad referente a Atlantis en su compromiso para el 89 aniversario, les diría que mientras él pueda estar dando un desempeño y dignificar al personaje de Atlantis, sería un gusto seguir viendo a este personaje. Porque reitero amigos, siempre será un gusto ver personajes que marcaron un antes y un después en este deporte. Pero como siempre les comento, mi opinión no es la que importa, sino la de todos ustedes. No olvides dejar en tus comentarios que piensas al respecto sobre Atlantis y su compromiso para el 89 aniversario. Porque recuerda que de esa forma podemos seguir hablando de Lucha Libre y más lucha libre entre aficionados. Lucha Libre y más lucha libre entre aficionados.